La youtuber Eli, trabajando en todo lo que da. Aquí está Eli. Ánimo, aquí, aquí. Casi se ahoga Eli. Saludos, ¿cómo estás Eli? Casi, bien, muy bien. Echándole ganas, ¿verdad? Como siempre. Sí. Me gusta el saludarte. Ahorita vengo de estar ahí al lado del presidente. Qué bueno, felicidades Eli. Gracias. Un saludo. Ay, muchas gracias. De veras, sí. Eli, youtuber, la famosa youtuber. Por la venta, por la toda su lado. Ay, fuerte amor. Ah, quiere salir. Ay, ya. Ay, ya. Ay, ya.